El famoso Bate López Méndez, es el autor de México creo en ti y se volvió rico, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Hizo mucha, era locutor de la W, era muy talentoso, tiene varias canciones de la trova yucateca con su letra, él ponía la letra y otro la música, pero se hizo riquísimo porque era el locutor exclusivo de la Lotería Nacional. Y en todas las campañas, en varios años, él era el que anunciaba la campaña principal, no sólo la cotidiana, sino los grandes sorteos. La exclusividad, con eso tuvo para hacerse rico. Oye, ¿cuántas botellas le costaría el México, creo en ti? Porque además está hecha con toda conciencia y con mucha emotividad. Es muy bonito el poema. Es uno de los más recientes que se han hecho, refiriéndose a la gloria del país, ¿no? Porque hay muchos, pero mira, después del himno nacional, aquello que escribió, este, el que tiene la casa del poeta aquí en Álvaro Obregón. Ramón López Velarde. Ramón López Velarde. La suave patria. La suave patria. Sí. Y luego de eso, este, lo del bate. ¿La tienen por ahí? ¿Le están quitando el polvo? Una vez pusieron ahí en el cruce de Río Miscuac e Insurgentes, donde está el cine Manacar. Estaban haciendo una obra enfrente y pues ponía el gobierno frases históricas y se las atribuía a alguien. Y decía, México, creo en ti, firmado Ramón López Velarde. Entonces tengo la foto. Tengo la foto. Ya sé que la publicaron varios. Ni quito. Se equivocaron de fecha. Sí. De personaje y de tema. Sí, después lo quitaron, pero quedó la foto. Por ahí la tengo. ¿De dónde? No aparece. No, no, no la tienen. Tiene dos grabaciones. Una de Gonzalo Soto, un amigo mío. Gonzalo, donde quiera que estés, nos íbamos a bucear. Él tenía equipos de buceo, le encantaba. Ajá. Y me invitaba, Gonzalo Soto, y la otra de don Manuel Bernal. No tiene ninguna de las dos. Ah, pues órale, a ver, viene. Creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México, creo en ti sin que te represente en una forma porque te llevo dentro. Sin que sepa lo que tú eres en mí. Pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí, como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa. México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno o por ser malo, o porque del perdón nazca el milagro. México, creo en ti, sin preocuparme el oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti, porque creyéndote me vuelves ansia y castidad y celo y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas que están en mí aprendiendo a ser lloradas. México, creo en ti, en tus cosechas de milagrería que sólo son deseo en las palabras. Te contagias de auroras que te cantan, y todo el bosque se te vuelve carne, y todo el hombre se te vuelve selva. México, creo en ti, porque nací de ti, como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman, y en el delirio de escalar montañas. México... Pues esa es, es un poquito larga, pero mi amigo y compañero Gonzalo Soto Pérez la declamaba en toma de protesta a los conscriptos, este desfile del 20 de noviembre, la festividad del grito, frecuentemente. Gonzalo Soto, ¿qué te has hecho? ¿Dónde andas? Si nos escuchas, comunícate con nosotros. ¿Qué número tenemos en este programa, Adelita? 10-84-10-30. ¿Cuántos son? 10-84-10-30. Con siete líneas. Sí. Para volver a saludarte. El pidió volver a Barragán, de Tlalnepantla, 59 años. Héctor dijo que a ver si se reporta Gonzalo, el declamador de México, creo en ti. Yo creo que si se reporta, va a ser del más allá, porque lo más seguro es que la parca ya se lo ha de haber llevado. ¿Pero por qué? ¿Se le ocurrió? ¿No se impresionó o qué? No, no, no. Yo tengo la esperanza de que no, no he sabido. No es de una edad que necesariamente ya se haya muerto. No, es más o menos de mi edad. Él estuvo aquí en Radio Centro como locutor y le ocurrió ese accidente que les conté, por lo que quedó con un poquito de señales en su pie. Se atravesó a un convoy del ejército, fíjate, cuando ya él tenía el SIGA, pero él venía encarrerado y se había retrasado un camión con hombres del ejército y pues lo agarró por la mitad. Aquí en la Ciudadela. En los viejos, viejos tiempos, Héctor, cuando iba un convoy del ejército, no importa qué velocidad fuera, no lo podías rebasar. Simplemente no se rebasaba. Ahora creo que sí puedes... Es que era un respeto por el ejército, más allá de lo que pudiera imaginar cualquiera de nuestros tiempos. Pero este no era rebasar, era cruzarse al paso del... Sí, en este caso sí, pero yo me refiero que no podías ni siquiera rebasarlo. Cuando iba el convoy... Oye, recuerda que muchas veces tenían dos vehículos, uno piloto y uno de control por atrás, abanderados. Sí, claro. Aquí tengo la biografía de Gonzalo Soto y no aparece su fallecimiento. Gonzalo Soto. Nace en el 30 en Fresnillo, Zacatecas. Estuvo en varias estaciones, Michoacán, León, Guanajuato, el DF. Fue locutor de 620XEQ, La Hora Nacional. Estuvo en XCW y le tocó el honor de declarar México, creo en ti, en fechas históricas muy importantes. Y también le hizo grabaciones a Pablo Neruda, a López Méndez, a Ramón López Velarde y, pues, sus últimas andanzas radiofónicas, las tuvo también en Radio Centro, en esta emisora. Y locutor comercial de muchas grabaciones y programas de televisión, Mesa de Celebridades, con Agustín Barrios Gómez, documental de El Mundo Submarino, de Ramón Bravo. En fin, tiene otros detalles de Gonzalo, pero no reporta esta breve biografía, su fallecimiento. Y aquí tenemos una grabación más de él. Por favor, adelante, compañeros. Resumen de canciones que en diferentes épocas desfilaron en la parada musical de Favoritas de Norteamérica. Momentos estelares de la audición semanal de Costa a Costa, reflejando la atmósfera del pasado en este programa, las que llegaron al hip-paré. Bueno, pues, aquí lo recordamos brevemente. A Gonzalo. En la estación hermana. 620. Gonzalo Soto, que en verdad tiene una voz muy peculiar, muy de... Baronil, precisa, firme. Y además... Sonora. De esas sonoridades que llenan los ámbitos. Y además las voces que le dieron, que hicieron lucir la radio en México. María Teresa Zúñiga Barrera de Santa Isabel, Tola, 61 años. Estoy escuchando que quieren saber si ya falleció el señor Nava. Y el día primero y dos de noviembre en la estación 620 pasaron un reportaje de los locutores que habían trabajado en esa estación y que ya no estaban en esta tierra y lo mencionaron a él. Pues a ver si podemos conseguir ese obituario, ¿verdad, Seyama? Sí. De aquellos que pasaron por esos micrófonos y que hicieron nuestras delicias. Yo los escuché con mucha frecuencia. La señora Zúñiga Barrera me parece que es hermana de un compañero mío de trabajo, ingeniero Zúñiga Barrera. Si es así, pues salúdelo. Pero no es Nava, es Soto Pérez. Bueno.